Me gusta andar por la sierra, me crié entre los matorrales Que rollo plebada, bienvenidos a este nuevo canal de YouTube Espero y les guste, como pueden ver es el primer video que hacemos Bueno ahorita estoy yo solo, falta mi carnal A lo mejor más adelante va a salir también aquí en los videos Se va a tratar de todo un poco, de salir a la montaña, un poco de cacería, de pesca, de armas Va a haber armas para los que les gustan las armas Cuatrimotos echando desmadre Espero y les guste, aquí les voy a dejar unas tomas de unos videos Me gusta andar por la sierra Me gusta andar por la sierra, me crié entre los matorrales Chulada, chulada Chulada, 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 huele como les comentaba mi gente también de vez en cuando pescamos ahorita aquí les voy a hacer unas tomas de aquí de donde vengo a pescar hay de vez en cuando no muy seguido ahorita el clima está medio frío pero aquí les voy a dejar unas tomas aquí del río de donde venimos a pescar a ver que les parece aquí a ver que día nos echamos una vuelta unas veces venimos a buscar bagres, sacamos bagres de lo que salga más que nada nomás para pasar el rato para no estar ahí aburridos y pues así está la cosa mi gente ahorita van a ver que chulada ahí estamos mi raza aquí es donde venimos a tirar el anzuelo de vez en cuando ahí nomás para pasar el rato está perrón para acá el paisaje se la pasa uno a toda madre de vez en cuando se viene uno para acá echa la vuelta como les decía de vez en cuando también venimos a pescar próximamente a ver si hacemos un videito ahí tirando el anzuelo pescando a ver que sacamos a ver si les gusta y pues ahí estamos mi raza ya saben suscríbanse y a ver que les parece para que se den una idea más o menos de lo que del contenido que va a haber a ver si les gusta y si les gusta pues suscríbanse y sigan esperando que va a haber más videos y a ver que sale vámonos raza